Mi nombre es Edwin Salcedo, soy de Colombia, soy de Cartagena, Colombia y soy publicista y trabajo también como activista de derechos humanos más específicamente con relación a los asuntos de discriminación racial. Utilizo por lo general formas artísticas como son la fotografía, la televisión, el cine y otras formas de artes gráficas precisamente para combatir el racismo y la discriminación racial no solamente en Cartagena sino en toda Colombia. Adicionalmente también hacemos contenidos para la televisión, es decir, que estén escritos desde la subalternidad, que estén escritos desde el pueblo mismo para que precisamente puedan reflejar una historia desde su propia perspectiva o desde su propia visión y no desde la visión colonizadora o desde la visión del colonizador.